Hola que tal, en este video les voy a mostrar como desbloquear, bueno que el server si ya esta activo pero no accede al iCloud como quiera Este server es el del Dolce Aquí estamos en la pantalla de activación y vamos a acceder al IP que esta activo del host Abrimos la ruta que supongo que ya todos se la saben Vamos a notepad Y el server que marca como activo y que si accede al iPhone es este, el 34, 207, 232, 143 Bueno ya esta guardado Ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar al iPhone Se abre iTunes Dice iTunes no puede verificar la identidad del servidor, abre Apple Que si deseo continuar, y por lo que si Ya me detecte ya las actualizaciones, todo Como ven si accede al me marca la información del iPhone, las copias de seguridad Pero, en el iPhone no brinca la pantalla de activación Se puede hacer pruebas Me sigue pidiendo el pinche iCloud Bueno pues si pueden hacer pruebas ya les mostré el DS, sería todo Vale, suscríbanse para nuevos servers y IPs, se los estaré poniendo aquí haciendo videos O cualquier, novedad Bueno y bien, ya mismo veremos